Vámonos, vámonos a Rodríguez Clara Veracruz, y en particular a la congregación de los Tigres, en los Tigres, el presidente Erick Rodríguez Bárcenas inició los trabajos de pavimentación de una importante arteria de ese este lugar tan progresista de gente trabajadora, los Tigres, siempre que vamos por ahí, encontramos muchos amigos y gente que que ya conocemos desde hace pues más de diez años que estamos trabajando, creo que a Rodríguez entramos al segundo año del programa Entorno, entonces tenemos como veintidós o veintitrés años de que la gente nos está viendo a través de la televisión de cable y ahora pues con esto de las redes sociales pues nos ven más fácilmente, así es que en los Tigres, vamos a esto Buenas tardes, muchas gracias a la comunidad de los Tigres, a su agente a todos los que están aquí presentes, al metro guerra, a todos, por si los nombres se me va a pasar a alguien y pues a todos, muchas gracias por recibirnos aquí pues ahí me da mucho gusto dar el banderazo en esta obra aquí en los Tigres son muchas obras que nos han solicitado pero pues vamos poco a poco y son cincuenta y cuatro comunidades poco a poco le vamos haciendo una a cada lugar y ya como se va pudiendo pero siempre estamos presentes en todas las comunidades nos faltan varias pero este año y el otro que viene la vamos a concretar todas son cincuenta y cuatro comunidades aquí pues la construcción de la pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Benito Juárez Estradolfo López Mateo y cinco de mayo en la localidad de los Tigres San Marco las metas son se reivindicarán setecientos sesenta y seis metros cuadrados de banqueta así como trescientos cincuenta y dos metros lineales de guarnición se construirán mil cuatrocientos ocho metros cuadrados de pavimentación con queso hidráulico de quince centímetros de espesor para cubrir un total de ciento setenta y seis metros lineales entre las calles Adolfo López Mateos y calle cinco de mayo pues la verdad como les repito me da mucho gusto venir a dar el banderazo es una de las primeras están iniciadas muchas obras en la cabecera y aquí en el en todas las comunidades pues no me queda más que felicitarlos son de las primeras que estamos ahora sí que arrancando las más prioritarias las que hacen mucha falta siempre hacen falta obra de infraestructura de alumbrado público de todo de todo pero pues vamos viendo lo más prioritario lo que más pues hace falta lo que es de impacto social para la gente pues muchísimas gracias vamos a dar nuestro banderazo de obra muchas gracias a todos los presentes Dios los bendiga muchas gracias después de la el banderazo de arranque de estos trabajos importantísimos de pavimentación pudimos platicar con el agente municipal de los Tigres Ramón Romero gracias a Ramón Romero que siempre muy amable muy atento gracias por sus atenciones y también por concedernos la entrevista para hablar de todo lo bueno que se está haciendo en los Tigres Veracruz hoy arrancando este banderazo de la construcción de esta calle que nos tienes que comentar si buenas tardes pues hoy este se dio el arranque de la obra que es construcción de pavimento con reto hidráulico en la calle de Benito Juárez este estamos muy pues contentos porque dio resultados los oficios que entregamos en tiempo y pues aquí estamos dando el arranque de la obra la población está muy contenta este agradecemos a por las autoridades municipales que que recibieron nuestras solicitudes y y pues esperemos que que año con año nos sigan apoyando con infraestructura en la localidad este hay alguna otra obra pendiente aquí en los Tigres que se va a arrancar próximamente si de hecho tenemos este lo que es la construcción de banquetas en la calle principal Francisco y Madero este tenemos la construcción de de un transformador que va a ser en la en la escuela Benito Juárez y también está este por por concretarse una obra más no 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 tengo exactamente el dato pero pero sí hay muchas obras en puerta algo más que quieras comentar bueno pues mis agradecimientos a todos a todos los los que a todas las autoridades municipales que que siempre nos han apoyado siempre nos han escuchado y pues a la población que que estamos de la mano trabajando para llevar a cabo todo esto hay más de todo esto y es que un vecino don Isaías Vázquez dice yo tengo más de 60 años de vivir en esta calle y en esta población y pues bueno no no le habían hecho nada esperábamos que eh autoridades iban y venían y pero mejor escuchamos el comentario de el propio don Isaías beneficia a todo el pueblo y este pues nos orgullece de que algo esté haciendo el presidente por su pueblo eh ¿cuántos años usted de vivir aquí en esta en esta calle? desde que nací 69 años 69 años y esta ahora sí que es la primera vez que una autoridad está haciendo algo por esta calle por esta pues aquella que hubo igual como como en esta muchas contradicciones que no querían pero se unió la gente y le dijo ustedes porque tienen camionetas dice pero nosotros mandamos a nuestros hijos a la secundaria llegan en los dados y si nos lo regresan ¿por qué? porque llegan con los zapatos sucios entonces es buena obra para que la gente siga creyendo en nuestro presidente bueno pues sigue adelante más actividad en Juan Rodríguez Clara Veracruz y es que se llevó a cabo la entrega de escrituras a edificios públicos escuelas y hasta el propio Palacio Municipal recibió ya su este documento que ya ahora sí que da fe y legalidad de que es un una escritura vaya lo que lo que respalda una escritura esta ceremonia se llevó a cabo en el salón de actos de Palacio Municipal fue un día memorable para pues para el municipio y para el reposo como medicación porque sinceramente setenta años en una escuela y no tener la escritura pues dice mucho o hace mucho y todo y pues ustedes saben para que se logren obras de todos de los primeros que te piden la instrucción a nuestro ayuntamiento agradezco el trabajo que se realizó en este programa del ayuntamiento que me doy presidiera a la cítica judíos de Otero Cali quien de manera conjunto con los departamentos de Catasto jurídico Catasto y jurídico se encargó de realizar las acciones en los diferentes niveles del gobierno tanto de Catasto como de General y hacer posible que el día de hoy reciba la certeza jurídica de 14 millones pertenecientes a este ayuntamiento que la coordinación del programa de ayuntamiento ahí será beneficiado de igual manera con sentencia jurídica tres escuelas pertenecientes en este municipio de los diferentes niveles educativos Campos Deportivos Los Chalates de Tarraguía de Milón Rescate Ecológico en la Mata de Bucco Área Verde en el centro Área Verde en la Mata de Bucco Mercado Municipal en el centro Palacio Municipal en el centro La Cacha Municipal Aquí la Cacha del Lanz de Bola en el centro Parque Central Centro Cacha Deportiva San Pablo En la San Pablo Cacha Deportiva La Bomba La Probe de La Bomba El año pasado nos dimos a la tarea de localizar dentro de la expropiación que tenemos en regularización a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable Todos los servicios públicos que en su momento fueron extorpiados desde 90, 92 y que a la fecha no han sido regularizados Encontramos dentro de este polígono de estos polígonos 27 servicios públicos Hay jardín de niños primarias escuelas secundarias pero además encontramos servicios públicos municipales inclusive como bien lo comenta en Casa de la Verde Salón de Palo El mismo Palacio Municipal no tenía escrituras de propiedad campos deportivos el mismo panteón y que el ayuntamiento se ve limitado invertir en esos espacios públicos precisamente porque carece de certeza pública Y de igual manera este programa se puede aplicar en aquellas propiedades o asentamientos humanos que se encuentren en alguna propiedad en particular tenemos localizadas algunos asentamientos humanos y queremos aprovechar de verdad la administración federal la administración del gobierno de la República y desde luego la administración municipal en cabeza de Ciudadanos para que podamos destrabar todos estos asuntos en materia de regionalización en esas colonias en particular que son propiedades privadas señor alcalde por favor ya sabes que hacer la entrega de estas escrituras aquí están 14 servicios públicos municipales totalmente escriturados notariados escritos en el registro público de la propiedad 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 Gracias.